Y en otros temas, las personas con autismo presentan problemas para comprender los aspectos emocionales y sociales del lenguaje debido a que ciertas regiones cerebrales parecen insensibles a la voz humana. Para ayudar a estas personas se han desarrollado sistemas aumentativos y alternativos de comunicación que son formas de expresión distintas al lenguaje hablado y que compensan las dificultades de comunicación. Uno de estos recursos tecnológicos son las tabletas, que incorporan sistemas de intercambio de signos pictográficos o imágenes y permiten una comunicación funcional con las demás personas. Para disminuir la ansiedad del usuario con autismo es importante conocer que las aplicaciones seleccionadas pueden ejecutarse sin problemas en tabletas de bajo o alto costo. Así que es importante gastar lo necesario, puesto que su vida útil es de dos años y existe riesgo de que el usuario la rompa. También debe considerar la facilidad de la recarga de las baterías, el tamaño de la pantalla que sea acorde a la edad del usuario y por último tomar en cuenta que existen videos o tutoriales disponibles que enseñan el uso de la aplicación.